En Historias con Futuro, vemos la música como una herramienta de aprendizaje. Por eso, en el próximo capítulo, conocerás los 43 años de trayectoria del Departamento de Música, sus procesos, alianzas y participación de eventos nacionales e internacionales. Nosotros preparamos pedagogos musicales. Quiere decir que nosotros preparamos a los mejores músicos que sean capaces de crear a los mejores músicos. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes, 28 de septiembre, 9 y 30 pm, Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.